Se extiende cada vez más el sentimiento en las plantillas de las empresas contrario a la internalización de los servicios, porque los trabajadores ven peligrar incluso su continuidad en el cobro de las nóminas, debido a la precaria situación de la liquidez de la tesorería del ayuntamiento. Y lo que tememos es que esto pueda afectar no solamente a los trabajadores que se incorporen a través del proceso de remunicipalización, sino también al resto de los trabajadores del ayuntamiento, que quiero recordaros que son cerca de mil trabajadores. Si se produce un desfase en el pago de las nóminas, no afectará solamente a estos servicios, sino que puede afectar a la totalidad de la plantilla municipal, de la estructura administrativa y de dirección de la empresa. Por tanto, esto constituye para nosotros un elemento de preocupación, porque vemos, y el alcalde así nos lo hizo saber en el pleno en el que se aprobó finalmente esta medida, que el criterio en virtud del cual se ha decidido remunicipalizar el servicio es un criterio meramente ideológico y no un criterio de eficacia o de mejora. Y nos tememos que, si se mantiene este criterio como el determinante de la remunicipalización, nos dolerá la cabeza y le dolerá la cabeza a la hacienda municipal. Lamentamos que, pese a tratarse de un criterio ideológico el que alimenta este procedimiento, el Partido Socialista, que lo tenemos por un partido sensato, se haya unido al asunto. A ver si con la mitad de la vehemencia con la que le pedíamos que trabajase en el presupuesto y, sobre todo, en la culminación de la ejecución del presupuesto del 2016 vendiendo el estadio, a ver si con la misma vehemencia, digo, le íbamos a felicitar cuando el estadio se vendiera. Y le dijimos que, por supuesto, que lo felicitaríamos y que nos alegraríamos porque habría culminado un capítulo que es necesario para que la hacienda municipal funcione y que ya falló en dos ocasiones anteriores, en las dos subastas públicas. Lamentablemente, la previsión del señor Navarro no se ha cumplido y ahora nos dolemos de que en el año 2016 no se haya vendido el hotel. Y nos tememos que la cuestión de la preparación y aprobación de los presupuestos del año 2017 pueda seguir el mismo camino.